bueno amigos los tacos estuvieron deliciosos 100% recomendados ahora nos acaban de presentar este platillo icono de este lugar que lleva por nombre hamburguesa 352 que contiene carne queso cheddar ensalada con sus papas fritas acompañado de una gama de salsa salsa de ají salsa de mayonesa salsa de guacamole salsa roja acompañado de una bebida personalizada exclusiva de este lugar la limonada de muña con menta vamos a ver qué tal está ahora sí a degustar chicos esto en realidad es súper delicioso 100% recomendado así que no deben venir a probar hamburguesa 352 y 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